¡Buenos días, girls! Nuevo vlog, nueva semana. ¡Está lloviendo en Málaga! O sea, yo no puedo estar más feliz. Nena, un nuevo de Halloween. Sí, qué baño, eso no me entra ahora. ¿Qué es Halloween? ¿Y Navidad? Mi época favorita. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío, sé que no me reconozco! Se acaba de cortar el pelo. Aquí estamos las dos desayunando nuestro matcha latte. Que por cierto, la persona ve algo como ella. Se lo ha pedido con avena y está mucho más rico. Yo me he pedido leche normal y esto está re bulinche. Está muy amargo. Sí, con leche normal. Está súper amargo. Está invenible. Ella haciéndose fotos para enseñar su pelo nuevo. Que por cierto, siempre que quedamos, acabamos poniéndonos los mismos estilos de zapatos. En alguna prenda siempre, siempre, siempre coincidimos. ¡Qué buena, nena! ¡Dame los ojos! ¡Sí! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¿Pero tú por qué vine a buscar? Como si fuera un perrillo. Oye, que yo tenía una tortuga en mi casa. ¡Qué gracioso! ¡Por favor! ¡Qué gorditos! ¡Hola! Bueno, ya en casa, después del momento parque, después del momento amigas. Después de estas semanas que llevo tan intensas de reencuentro de amistades y tal. Y nada, me voy a recoger. Me voy a desmoronar todo esto y me voy a poner a hacer algo en casa, porque la casa está abandonadísima. ¡Buenos días! Se acerca Halloween. Bueno, deciros que ha sido un día catastrófico. O sea, me he levantado a las 7 de la mañana. He arreglado a Dante para ir al cole, todo listo. Y de pronto lo veo con una tos feísima y con unos mocos que digo, tú así no vas al cole. O sea, me niego a que estés toda la mañana limpiado de los mocos con la manga, porque no se sabe limpiar bien. Y malísimo, allí 5 horas. O sea, no. Así que le digo, vale, no vamos, quédate en casa. El padre estaba durmiendo porque trabajó de noche. Entonces le digo, bueno, pues vuelva a recostarte con papá y te quedas con papi. Ahora resulta que nos levantamos todos, desayunamos, todo muy guay. Yo esta tarde tengo que hacer un trabajo, tengo una colaboración con el centro comercial por el tema de Halloween. Y resulta que llaman al papi para que se vaya a trabajar esta mañana para que así salga antes. Ahora yo me veo con Dante sola en casa, que mi idea era también quedarme para estar los 3. Se va el papi, me quedo sola. Luego toda la colaboración se le va a dejar a las abuelas. Ahora Dante me dice que no se quiere quedar con la abuela, que quiere venir con mamá. No puede dar más vueltas un día, creo que no es posible. No es posible. Así que aquí estoy haciendo Tetri a ver cómo saco para adelante este día de hoy. Bueno, ha llegado el momento, me voy a hacer el maquillaje de Halloween para el evento de esta tarde. Bueno, más que el evento, para la colaboración de esta tarde del centro comercial. A ver qué me hago, porque, a ver, tengo tiempo de sobra. Ha venido mi madre para quedarse con Dante, para que me pueda concentrar un poco más en el maquillaje. Pero me tengo que hacer una calavera mexicana. Ya me la hice el año pasado, pero quiero que sea diferente. Y con un toque glam. Así que a ver qué conseguimos. Lo que es el maquillaje base, ya lo tengo. Como podéis ver, o sea, ya llevo la base, las cejas y todo. Vamos a empezar a trabajar el ojo, que es lo que más miedo da. Y en lo que siempre si te equivocas, pues se lía un poco. Pero bueno, nada que no se solucione con un poco de corrector. Necesitamos sombra negra, mucha sombra negra. Mucho rímel para marcar el ojo. Lápices de ojo, si puede ser eyeliner, para dibujar muy bien todas las partes pequeñitas. Y labiales, yo voy a usar morados y negros. Voy a echar un poquito de primer, para que fije más la sombra. Y no se me vaya la que me tiene que aguantar. Ahora sí empezamos con la sombra negra. Hay que tener mucho cuidado. Pero como es Halloween, si nos salimos un poquito no pasa nada. Absolutamente nada. Porque es Halloween. Entonces si nos quedan ojeras, pues da igual. Y si nos salimos un poquito, pues también da igual. Bueno, estoy haciéndolo muy rápido, ¿vale? Muy, muy rápido. O sea, ya me he difuminado toda la parte de fuera. Porque no quiero quedarme sin espacio en el teléfono, ¿vale? Porque ahora tengo que grabar la colaboración. O sea, que os lo estoy haciendo lo más rápido y cortito que pueda. Pero para que veáis cómo va. Voy a coger esta paleta, que es de colaboración de Naked. Y necesitaba un morado. Y aquí lo tengo justo. Bueno, no se desaprecia, pero ya tengo el brillito morado. Y me estoy poniendo también aquí abajo. Porque creo que va a quedar muy guay. No pasa nada, señoras. Aquí no se busca soluciones como sea. No tengo colorete marrón. Así que voy a usar este labial. Me voy a poner un poquito por aquí. A ver lo que sale de esto, ¿vale? Porque vuelvo a repetir que yo nunca me había hecho esto. Qué bien, ¿no? Para hacer un poquito de proyecto oscuro. Pues sí, mira. Parece que algo funciona. Genial. Justo lo que querían. Ahora sí. Voy a probar con esto. Vale, ahora sí. A ver. No sé, está a la misma altura. Bueno, señoras, pues básicamente ya estaría el make-up de calavera mexicana de Halloween. Muy sencillito, como has podido ver. Yo el año pasado me lo curré más, pero no tengo tiempo ni ganas. Me he puesto esas perlitas que es del chino, ¿vale? Pero las tendréis en zara iguales. Y básicamente esto va a ser. Después de comer, porque tengo que comer primero, me voy a dibujar toda la línea de aquí. Con las rayitas así, con el eyeliner. Me acabo de poner un poquito de morado aquí en el lagrimal. Y ya. Así que sí, yo diría que ya estamos ready. Ya estamos ready. Y me he puesto el rímel, me he puesto la diadema y aquí en pijama, muy divina yo. Estamos listas. No olvidemos que es un centro comercial donde voy a ir a hacer esta acción de Halloween. Entonces tampoco me quería ir disfrazada como tal a tope. Porque al final, bueno, pues es de día, hay mucha gente, ¿vale? Y una tienes un poquito de vergüenza. Entonces había pensado en ponerme un vestido súper básico, negro, que tengo largo, muy chulo. Y que atentas, fue uno de mis últimos vestidos de embarazada. O sea, me lo puse con ocho meses de embarazo. Casi nueve. Bueno, mirad aquí qué bonita que hagan la sombra morada de abajo. Me encanta. Yo es que nunca uso el morado, ¿sabéis? Bueno, problema técnico. Vamos a meter la cabeza. La habré llenado de maquillaje, seguro. Es que con este te va cómoda. Así. Esta es la idea. Aprox. Señoras, esto es una manera súper ultra, mega básica de vestir para Halloween. Aquí estoy en el bar esperando a mi amiga Ochi. Y sí, me he venido con el make-up porque después de comer ya está aquí el editor centro comercial. Y me voy a hacer la cola. Me lo quería maquillarme en la calle. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que luego se me ha dormido, señoras, de que todos sabíamos. Pero oye, que yo más contenta porque así sé que cuando me toque hacer la collab, no se va a poner como un loco muerto de sueño. Ya por lo menos va a aguantar. Bueno, ya me has terminado de comer y yo me he hecho la parte que me faltaba. ¡En el coche! ¡En el coche! Bueno, pues ya he terminado, chicas. Ya he terminado la collab. Era venir básicamente para hacer unos stories en la zona de Halloween, del centro comercial. Y para hacer un reel, o sea, básicamente hacer contenido para Instagram. Bueno, y ahora voy a buscar a mi gordio porque mi amiga Ochi se ha ido con él y se lo ha tenido que llevar porque estaba un poquito que no se aguantaba. En fin, pues eso. Y nada, que me voy a buscarlo. ¡Vuelta a casa! Mi gordi comiendo patata del Tiger. No me ha quedado otra. Y que me he venido a casa de mi madre con el bollo porque estábamos solitos. Y he dicho así, desconectamos un poco para que meterme en casa ya. Y bueno, pues me voy a quitar todo esto. Y bueno, pues me voy a quitar todo esto. ¡Qué frío! No hay frío ni nada que se precie cuando tu hijo quiere ir al parque. Es lo que hay. Bueno, porque por cierto, estoy mirando este recogido que me he hecho así de rapideo en casa de mi madre. Y oye, que hasta me parece monísimo y todo. Y me lo he hecho, pero o sea, el típico recogido está por casa, ¿vale? Intentando recogerme estos pelitos de aquí abajo. Y bueno, pues ya está. Y aquí el bollito. Todo lo que hay. Todo lo que hay, señora. Aquí estamos viendo Blu y mientras esperamos a papi. Lo digo en serio. O sea, ya no es cuestión de que me guste o no me guste el invierno y la lluvia y tal. No, ya estamos hablando de que aquí nos hace falta que llueva. Que hemos estado todo el verano sin poder gastar agua porque teníamos riesgo de sequía. En fin, todas esas cosas, ¿vale? Así que no sabéis lo feliz que soy y que estoy hoy porque ya no es solo que me gusta a mí el invierno y tal. Y que tengas ganas de que llegara un poco el frío. Sino que es que además hace falta. Y hace mucha falta. Y soy muy, muy, muy feliz. Se han currado el escaparate de esta peluquería, ¿vale? Se lo han currado. Se han currado el escaparate de esta peluquería. Y en el Pepco, que he venido a ver si queda algo de Halloween, pero que no queda ya nada, absolutamente nada. Ya solo hay Navidad. Y me he encontrado estas calabacitas. Mirad qué cutis para hacer un centro de mesa o algo. Pero estoy pensando, a ver, Sabrina, ¿a ti te gusta más Navidad? La Navidad está a la vuelta de la esquina. Espérate y ya inviertes en Navidad a tope en vez de en Halloween. Así que creo que al final no me las voy a llevar. Bueno, pues ya queda nada para que salga el Gordi. Como veis, he estado dando una vuelta por las tiendas y tal. Y hoy nos vamos a ir a Plaza Mayor. Porque tenemos que hacer la compra. Nos gusta mucho ir allí a comprar. Así ya tenemos el parque que al niño le encanta. Y así pues pasamos un lunes un poquito más fuera de la rutina. Y nosotros nos vamos a ir a comer. Espero que el papi me lleve al Five Guys. ¡Suscríbete al Five Guys! ¡Fanta Halloween! ¿Cuál queremos, bollo? Venga, dale. Dale tú y ahora dale aquí. Fuerte, fuerte. Dale fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, señoras, misión. Buscarle a Dante unas zapatillas porque las que tenía cuando hemos ido al parque se las ha llenado. Un charco putrefacto de agua podrida y le huelen a gloria. Así que como de todas maneras le hacía falta unas, pues aquí estamos. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Toma Bueno, ¿sabías que Starbucks tiene programa de puntos? Que cuando te tomas X cafés te regalan uno Pues eso acabo de hacer yo Cafelazo gratis, bueno, chai latte gratis Por haber estado usando la app para venir aquí No, esa es la corta muy grande, la rebanada Tiene que ser esa Dale a esa Y ahora abrimos Cogemos el pan Mira en casa, Dante llegó dormido O sea, no ha aguantado más Ahora solo rezamos porque no doy más el tirón No se nos despierta a las 5 de la mañana pidiéndonos comida, ¿vale? Pero bueno, todo puede pasar Y nada, ahora estoy preparando una mini maleta Porque mañana me voy a pasar un día muy guay A un hotel muy famoso de Marbella No os digo más, ¿vale? Pero estoy muy contenta Y solo os digo que tengo que llevar bikini Buenas noches Os lo he dicho, pero como podéis observar Hemos cambiado la ubicación de todas las cosas del dormitorio Ahora hemos puesto la cama aquí, así Y los armarios detrás Y ya os enseñaré todo Pero a mí me ha gustado un poco caos Hace falta pintar, ¿vale? Pero sí que era algo que teníamos muchas ganas de hacer Y nada, ya os enseñaré de día Detenidamente, ¿vale? Pero ahora voy a hacer la maleta Buenos días, señoras ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que no ha habido forma humana De ponerle al bollo las zapatillas nuevas Que le compramos ayer Quiere las que le quedan pequeñas Porque dice que las de ayer negras de Nike Que le molestan por todas partes Así que nada, sí, vamos Buenos días Bueno, acabo de dejar el Gordi en el cole Y estoy aquí ya, ready Para pasar mi mañana en Hard Rock Hotel Marbella Vale, acabo de aparcar el coche Y me dispongo a ir al hotel Que durante esta mañana Voy a ir a conocer un poquito más el hotel Voy a hacer un desayuno Spa, piscina Y luego un almuerzo en Rachel Echo Love Y me vais a acompañar Durante toda mi experiencia Hemos desayunado Y ahora estamos aquí en el spa Para nosotras solas He coincidido con otra compi influente Que se llama Lola Y bueno, pues aquí estamos Madre mía ¡Qué ganas! Genial Yo grabando no le he dado al play Llevo 3 horas No he muerto con la oficina para nada No, estoy aquí Discutando de mañana Si me caigo Bueno, después del spa y la piscina Un ratito al baño turco Bueno, esto no está apagado Señora, esto no está apagado Yo os lo digo aquí ya Que ojalá todas las mamis del mundo Y no mamis estresadas Podríais estar aquí ahora mismo De verdad Chicas, se ha terminado el spa y ahora nos van a dar un masaje Señoras Esto es una pasada Me han dejado un poquito de té verde con limón Y me van a dar ahora un masaje Aquí, en esta camilla ¡Oh my God! Qué rico todo No sabemos qué pedo Y pruebas Y tenemos una pinta final, eh ¿Verdad? Pues probarla porque son muy grandes, eh Probadlo sin problema O sea, real os lo digo Bueno, señoras Y aquí me despido Acabamos de tomar la merienda justo ahí En esas sombrillitas del Hard Rock Pero me han pasado genial Voy con un relax para la casa Me han descontraturado el cuello en el masaje Alejandro es un máquina Mirad qué voz de relajación llevo Y nada, voy a por el gordi Que antes de que me lo duerma la abuela Voy a intentar recogerlo y llegar a casa Me lo paso genial De verdad Estoy muy, muy, muy feliz y agradecida Como siempre os digo Cada vez que hago así algún plan más Más guay Que se sale de lo normal Y estoy muy contenta Bueno, señoras Aquí ya por el gordi Se me acaba el chollo Vuelta a la vida real Voy a recoger al bollo y para la casa Mirad qué voz, ¿vale? Yo no sé si esto es el spa Si son los baños turcos No, la sauna No lo sé Pero nada Se me acaba No quería volver a la vida madre ¿Por qué no se para los dos? Dale una vez ¿Ya? Ya en casa Ya hemos llegado Y el bollito se ha quedado sopa en el sofá No es hora de dormir siesta Pero sé que está muy cansado Así que como el papi está trabajando Voy a aprovechar para Ponerme cómoda Ducharme y tal Y hacer unas cositas Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! Algunas compritas de última hora ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en fin de semana Y estoy muy happy Porque mirad Lo que me ha llegado Mi primera collab con Rituals Y su calendario de adviento Estoy muy feliz Ahora no se lo puedo enseñar Porque tengo que crear contenido con él Para Instagram, ¿vale? Entonces no quiero abrirlo hasta que te haya grabado el contenido Os lo enseñaré en el siguiente vlog O cuando yo lo tenga colocado en el salón Para ir abriéndolo todos los días Y ahora os voy a enseñar una compra de Navidad Porque tenía un bonus voucher en H&M de 4 euros Y ya he picado Mi primera compra navideña del año Que es lo que hay por aquí Y es Este cojín que me pareció divinísimo Súper, 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 súper divinísimo Para poner en el sofá en Navidad ¿Vale? Yo he montado el cajón A ver, ahí voy a ir padre Mira Qué cosa más cookie me cogí No me digáis que no volaba ponerlo en el sofá Eduardo, tío Mira qué bonito Bueno, me he querido centrar en el contenido de Halloween Para este vlog Y ya en el que viene os enseñaré tenidamente El cambio que hemos hecho en el dormitorio Bueno, hemos metido este armario nuevo Porque nuestra idea es Quitarnos Los que tenemos aquí Tenemos aquí la cama No queremos que haya armario a ambos lados de la habitación Me parece muy agobiante Entonces queremos quitar esto Que están prácticamente vacíos Ya Porque todo lo estamos poniendo Justo aquí ¿Qué pasa? Pues que tenemos el aire acondicionado Hemos tenido que cogerlo un poquito más corto que los demás De ahí que cambie las líneas de las puertas Eso no nos tiene muy contentos, la verdad Pero bueno, es lo que hay El bollepadre está organizando su parte Que tenía esta percha de pantalones Que lógicamente ocupaba mucho Y que hemos decidido quitar Y nada, pues eso les iré contando En los próximos vlogs A ver cómo queda finalmente nuestro dormitorio También tenemos que organizar toda esta parte del cabecero Que se nos ha quedado súper tirado también Aquí antiguamente es donde estaban los armarios Hay que pintar, hay que quitar y tapar boquetes En fin, hay mucho trabajo que hacer Pero lógicamente no tenemos tiempo en un fin de semana para todo esto Así que yo creo que ya en Navidad será cuando Le podamos meter más caña Y ahora quería abrir por aquí una nueva sección Que se va a llamar No sabré consejo Porque hay cosas que tengo por aquí Que realmente no las recomiendo Y quiero avisaros de que no las compréis Una de ellas es el ambientador de Carrefour Que es este de aquí Que yo muy ilusionada lo compré Y lo he puesto en el dormitorio Porque se me gastó el de Ritual Que es el que realmente huele genial Y bueno, el olor en sí es ideal O sea, huele súper bien Es un olor que me encanta De típico de habitación Una mezcla entre bebé y flores En fin, me parece que es un olor genial para un dormitorio Pero cuál es el problema Que compré el bote grande Porque me gustó tanto Que dije, me va a encantar Y así me aguanta más Bueno, pues si os acercáis aquí Vais a ver que huele genial Pero no tiene fuerza O sea, no es bueno efectivamente Para que huela toda la habitación Así que no os lo recomiendo Que lo compréis Es de Carrefour Este es el que yo tenía en la habitación Que ya, lógicamente, se me ha gastado Ya no queda nada Tengo que deciros que huele divinamente Creo que es de la edición de Navidad del año pasado O sea, ya no lo venden O si lo venden tenéis una súper suerte Porque huele genial Yo diría que es uno de mis olores favoritos De todos Rituals Pero se nos ha gastado Y hasta gastado Os puedo decir que nos olía desde la escalera O sea, veníamos subiendo la escalera Y ya olía a este olor Antes de entrar a la habitación Bueno, señoras Llevo toda la semana Intentando tener un hueco Para crear contenido para Halloween Porque este año Me he organizado fatal Así que voy a aprovechar Que el gordi está dormido Y me lo voy a hacer Porque si no veo que No voy a hacer nada Bueno, señoras Aquí me tenéis con maquillaje Recién hecho Para Instagram Reels de Halloween Con mis súper pendientes De H&M Mi make-up Y tatuajes Porque ni de coño Me hago yo esto con maquillaje De H&M también Os lo voy a dejar aquí Subido por YouTube ¿Vale? El vídeo que dejé al final Para Instagram Ya sigo en el brazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!